Cuando te piden dibujar la letra en 3D, pero lo único que sabes hacer es esto. Mejor quédate porque te enseño un truco. Empezamos haciendo la letra en el extremo superior izquierdo, bien gruesa para lograr un mejor efecto, y luego definimos hacia qué sector vamos a proyectar la letra. Todos hacia este lado, todas las puntas las proyectamos en la misma dirección, en el mismo tamaño, y luego complementamos para ir formando la letra de este tamaño. Ahora vamos a pintar las caras que van del lado derecho, todas van en color negro, inclusive las de adentro. Y ahora en la parte de abajo, todas estas caras van a ir con algo de grafito de color guis. Vamos a proyectar la sombra hacia el lado superior derecho, porque vamos a ubicar la luz del lado izquierdo, con un difuminador, puede ser con el dedo, como te quede más fácil, pero así son nuestros videos, muy fáciles de hacer. Vamos a recortar y listo. Si califica este tutorial de 1 a 10, compártelo con tus amigos y no olvides de suscribirte.